Un momento, ¿no hay que lavarse los dientes antes? ¿No es necesario, verdad, oso? Bueno... ¡Ay, es una broma, oso! ¡Solo es una broma! Venga, a lavarse los dientes. ¡Bien! Cepilla, cepíllate, a limpiar, cepíllate. Cepilla, cepíllate, a limpiar, cepíllate. Con cepillo te limpiarás. Cepilla, cepíllate. La espuma es buena, me gusta rabiar. Cepilla, cepíllate. Aguagate y escupe. ¡No trague! ¿Puede hacerme alguien si tiene un lavabo? Cepilla, cepíllate. Con un cepillo los hago brillar. ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Cómo me gusta lavar mis dientes! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! Cepilla, cepíllate. Mis dientes limpios voy a dejar. Cepilla, cepíllate. ¡Mmm! ¡Me huele siempre a limpio! Cepilla, cepíllate. ¿Dónde esté me puedo limpiar? ¡Qué tope! ¡Encontré una almeja! ¡Bien! ¡Bien! Cepilla, cepíllate. Adoro mis dientes y limpios los dejo con chaca, 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 chaca. Los dejo tan blancos como la luna. ¡Chaca, chaca, 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 chaca! Cepilla, cepíllate. ¡A limpiar, cepíllate, 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 cepíllate! ¡A nuevamente! ¡Suscríbete al canal!